No soy tu compañera, soy tu compañere Perdón, una disculpa, compañere Este, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa Hubo gente afectada, incluyendo Créanme que no fue ni cero intenciones de defenderla No fue con ninguna, pues, ganas de hacerla sentirse mal Yo la verdad es que, pues, igual que ustedes, me imagino No supe cómo responder a ese tipo de reacción Yo traté de responder lo mejor que pude Un saludo muy especial para Curiositos VIP de su amigo Oscar Mesa de la Capitán No soy tu compañera, soy tu compañere Expresa entre llanto quien pidió respeto para su identidad Tras esto, Max Carvajal, otro estudiante de la clase Ofreció disculpas al no referirse como compañere a la persona no binaria Mientras explicaba la situación por el huracán Gras en Jalapa Especificó su pronombre antes de pedir que le llamen compañere Además de la petición de que se refieran como compañere Especifica en su perfil de SOM que su pronombre es EYE barra EL Después de esto, Max pidió disculpas a Andra y también contó lo sucedido Y pide a las personas que tratemos de entender y respetar a todo tipo de personas Y tratar de entender a Andra A ver, hola, yo soy Max Igual y muchos ya me conocen por el video que apenas se hizo viral de Andra Y miren, les cuento un poquito La verdad es que estábamos en clase Estábamos hablando sobre una tarea Y entre todas las cosas que le dijimos a los profesores Porque en la clase somos 144 alumnos O sea, es una clase nacional Yo vi a los profesores ya un poquito angustiados Y me quise meter a la conversación O sea, yo solamente no soy alguien que está hablando mucho en clase Pero pues traté de meter un poco para hacer que las cosas no se vieran tan grandes como lo eran O sea, llevábamos 20 minutos hablando sobre la prórroga de una tarea Y pues se me hizo excesivo Entre todos los argumentos que le dieron a los profes Pues uno de ellos fue el de Andra Que la verdad no voy a decir En pocas palabras yo me metí Traté de ayudar a los profes a que se resolviera el problema Y entre todo lo que dije pues se me escapó Mencionar el argumento de Andra Refiriéndome a ella Bueno, a... Refiriéndome a Andra como compañera Créanme que no fue ni cero intenciones de defenderla No fue con ninguna pues ganas de hacerla sentirse mal Yo la verdad es que pues igual que ustedes me imagino No supe cómo responder a ese tipo de reacción Yo traté de responder lo mejor que pude O sea, sinceramente no soy alguien que tenga mucha instrucción En temas de inclusión, en temas de... Pues todo esto de género Pero traté de hacer lo mejor que pude Y me lleva a lo siguiente Yo he visto que muchos de ustedes están comentando Y poniéndole cosas bastante agresivas en... En Instagram y en Facebook Y en TikTok también Entonces, este... Pues también para invitarlos A que dejen de hacerlo O sea, yo sé que no es una reacción que muchos esperaríamos Y que igual A varios se les hace Muy, este... Pues de más, ¿no? Pero no es razón también para Para decirle las cosas que he visto Que le han dicho en Facebook Este... Para tratar de sacar los datos personales Para mandarle DMs Pues diciéndole cosas que ni alcanzo Yo la verdad es que no tengo ni idea De cómo se siente Andra Ahora mismo Porque por lo mismo que somos tantos en el salón Yo me llevo con muy pocas personas Dentro de ese grupo Pero hay que respetar O sea, yo entiendo que Pues puede llamar la atención De primera instancia Pero también tenemos que respetar Las formas en las que las personas piensan Y si no nos parece Pues igual los invito a hacer como yo Respetar y pues Seguir con lo que estaban haciendo No creo que sea necesario Y de verdad, de verdad Los invito A... Pues dejar en paz a Andra No sé por lo que esté pasando ahora mismo Me hagan lo que ha de ser Bastante feo Estar en esta condición Y pues, bueno Espero que todo sea mejor A ver Hola Yo soy Max Este, duele mucho